José, bueno, qué alegría tenerte aquí, de verdad, gracias por dignificar la profesión y entregarte tanto siempre desde hace tantísimos años. ¿Cómo estás, lo principal? Pues feliz de traer aquí a esta nueva criatura, a esta cuarta temporada maravillosa que hemos conseguido. ¿Cómo la definirías? Bueno, es una temporada, lo he repetido ya varias veces, pero sigo, es una temporada que no va a dejar ni indiferente ni satisfecha a nadie, porque al ser una temporada conclusa los guionistas han apretado las tuercas de las tramas, han llevado a los personajes al límite y nos ha quedado una temporada emocional, de acción, de solución de tramas que traíamos desde la primera, que ya te digo que va a acabar la serie y la gente va a decir, a mí me pasa muchas veces eso, que veo series que acaban y digo, pero este final, ¿qué me quiere decir? Pero aquí te enteras muy bien de qué es lo que ha pasado y de cómo acaba la historia, una historia final y que por lo tanto me hace sentir muy tranquilo. Oye, proyectazo, menudo viaje todo este tiempo, ¿qué es lo que te llevas tú a nivel personal de este proyecto después de tantís? Bueno, la satisfacción de haber viajado con un producto bien hecho por todo el mundo, no solo entreteniendo, sino haciendo reflexionar a todo el mundo, porque de entre vías está el mundo lleno, haciendo reflexionar a la gente de esta sociedad polarizada en la que vivimos, de estos prejuicios que todos tenemos a la hora de mezclar razas, religiones, que hay que derribar como sea y yo creo que hemos aportado un puntito de reflexión y eso para mí es una satisfacción. Y ya por último, en nada vais a tener esa alfombra maravillosa con la gente, ¿cómo es recibirte? ¿acostumbras de algún modo al cariño de la gente a todo ese público? Yo sí, yo me acostumbro y además me encanta, porque además siempre siento por la gente un cariño y un respeto que no entiendo esos actores que dicen, no, es que me molestan, es que me intimidan. A mí la gente me da una energía positiva que me llena y que no me falte nunca, por Dios. Recibes lo que das, así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias compañera, gracias. Manolo, qué alegría de verdad tenerte enfrente y poderte felicitar por el trabajo que haces, no solo en Entrevías sino en tu trayectoria que es muy amplia y muy larga, de verdad, enhorabuena, porque da gusto verte, ¿cómo estás? Hombre, después de decirme eso estoy en la gloria, uno se puede morir tranquilo. Sí, pues muchas veces dice, bueno, sí, sí, vive cada día como si fuera la última vez. Dice, sí, bueno, pues si tengo cosas gratas y te dicen, oye, has merecido la pena, has contribuido a algo, pues qué bien, no hay nada como sentirse útil. Cuarta y última temporada, ¿cuáles son esas sensaciones por dentro? Bueno, sensaciones, ¿no?, un poco encontradas, ¿no? Por un lado, muy agradecido y muy honrado de haber formado parte, de principio a fin en esta serie, de haber aportado mi granito de arena, de haber trabajado con un equipo muy profesional y muy humano, porque la humanidad, si no está en cada persona, luego es difícil transmitirla como actor, ¿no?, o como actriz. Y me quedo también, pues, eso con la pena, ¿no?, con la pena de un duelo, porque quieras que no... Dice, uy, ya, o sea, yo hubiera hecho más temporadas, ¿eh?, por mí, que conste en acta, que no es por mí, ¿eh? Por todos nosotros, ¿no? Y por muchos, y muchas que yo sé también hubieran hecho quinta temporadas, pero... ¿Recuerdas, me voy un poquito al pasado, pero recuerdas esa llamada o no sé, ¿dónde estabas exactamente cuando te dijeron, oye, estás dentro? ¿Estás dentro? Sí, yo hice un casting para el personaje de Yeyo, y lo hice, quedó ahí, y pasó un mes o un mes y medio o dos meses, y me llamaron y me dicen, que sí, que estás en la serie, pero no haces de Yeyo, ese otro personaje se llama Sanchis, ¿ah?, tal, y fue así, después me dieron el primer guión y tal, lo leí y digo, uy, qué bien, ¿por qué?, ¿por qué?, en mi caso, porque siendo, yo tengo un currículum de personajes bastante villanos, entonces darme un personaje que tenía otro talante, la verdad es que me encantó, me encantó, y el reto de hacer el tema de la tartamudez también, incorporarla y tal, me pareció un regalo, como ha sido. Es como un regalazo y un personaje al que además la gente quiere muchísimo. Es verdad, es verdad, yo ahí, claro, uno... Esto más acostumbrado, ¿no?, porque siempre, es verdad que suena. A mí me dicen por la calle, es que ves que eres más chungo, eres más malo, o sea, me lo dicen con cariño, pero me dicen de todo menos bonito, y aquí sí, aquí como la gente incluso por la calle me coge, me toca mucho, como si, ¿no?, quisieran abrazarme, o sea, es un personaje entrañable de alguna manera. De la familia, ¿no? Claro, digo, pues mira qué bien, ¿no?, o sea, me parece fenomenal. Y además también reivindicar un poco, de alguna manera, un personaje masculino, con una fragilidad y una vulnerabilidad más ahí a flor de piel, no digo que de un ejemplo, de no sé qué, no, pero bueno, un personaje que se deja, que tiene una cierta emocionalidad más a la vista. Esa vulnerabilidad, ¿no?, que a veces hace falta y es tan necesaria. Y que tiene miedo y se le ve, porque hay muchos hombres que, yo mismo he sido educado de, tú no aparentes que tienes miedo, tú aguantas lo que sea. Importante dar ese ejemplo, aunque no sea el foco principal, pero oye, todo lo intrínseco, es verdad, tienes toda la razón. Hablábamos de la gente, del cariño, de lo que vais a recibir también esta noche, ganas de pisar esa alfombra naranja. Sí, claro. Sí, y con naturalidad, ¿sabes? Porque aquí no hay, yo esto de las estrellas y todo esto, la verdad es que no, estrellas somos todos o nadie, o nadie. O sea, que tenemos, sí, yo comprendo, que contamos historias, se ve la televisión, te metes en la casa de todos estos seres humanos que siguen la serie y comprendo que somos hasta familiares, digamos, nuestra presencia, pero sin mayores aspavientos. O sea, que con naturalidad, de tú a tú y claro que sí, nos dedicamos cada uno a lo que se dedica. Yo lo que digo siempre, o sea, no lo importante es lo que hagas, lo importante es el amor en lo que pones, en lo que haces. Yo creo que cualquier profesión es tan digna como la nuestra y nosotros tenemos un reconocimiento añadido por esta difusión. Tenemos el aplauso, ¿no? Que encima debemos ser agradecidos, porque es verdad que muchas profesiones no lo tienen. No lo tienen, no lo tienen. Ni fontanero no sale por la calle y le aplaude a todo el mundo. ¿Cirujano tampoco? Sin duda, que han hecho trabajo silenciado, que tienen además, ya que nombran cirujano, tienen entre sus manos la vida y la muerte, ¿sabes? Lo nuestro a fin y al cabo es siempre con red. Oye, ya para finalizar, Manolo. Pero esta serie, al final yo siempre digo que va a ser atemporal, se va a quedar ahí durante muchísimo tiempo, la gente va a poder seguir disfrutándola. Entonces, quiero que me dejes un mensaje para la gente que todavía no ha visto Entrevías. Y dice, oye, me voy a poner en cuanto salga ahora en Netflix, en la plataforma, toda del tirón. Las cuatro temporadas. ¿Qué es el titular que les puedes dejar para que se animen? Yo apostaría porque es una serie de un barrio, es muy local lo que se cuenta, muy de familia, de grupo humano, de amistad, de inmigración, se hablan muchos temas. Y es una serie que no queda en la anécdota, sino que entra en cada personaje. Y cada personaje tiene mucho que decir, tiene mucho que contar. Y hay mucha interrelación entre todos. Entonces, es una serie que un poco, con un cocimiento en los vínculos, lento. Estamos, o sea, profundiza en todos los personajes. Y eso le da una dimensión humana muy importante. Entonces, habla de valores de humanidad. Cosa que, y es esperanzadora. A pesar de todas las dificultades, hay esperanza al final del túnel. Y yo creo que los tiempos que corren, me parecen necesarios absolutamente. A pesar de la dureza que tiene por momentos la serie, de tal, de cual, de pa' cual, es esperanzadora. Pues espero que estés durante muchísimo tiempo más, Manolo. Ahí estés tú para contarnos las historias de nuevo. Muchas gracias a vosotras. Muchísimas gracias. Pues muy bien, feliz de estar aquí, contento. Y bueno, pues mejor marco imposible. Un cúmulo de emociones, ¿no? Entiendo. Cuarta y última temporada de Entrevías. ¿Qué sientes? Bueno, pues siento nostalgia, siento alegría, siento tristeza porque se acabó. Se acabó última temporada, cuarta y última temporada, el desenlace final. Todas las cosas que van a suceder. Acompañadas de todas las que han sucedido, crean un cóctel maravilloso que como actor me hacen estar muy, muy feliz, muy feliz, la verdad. Y a nivel personal, ¿cómo ha sido el viaje con un personajazo de semejantes características, no? Pues a nivel personal ha sido maravilloso. Sí, maravilloso porque conseguí construir un personaje que hizo lo que pretendíamos, ¿no? Que era que creara en espectador ese odio, esa rabia, esas ganas de traspasar la pantalla y matarlo. Porque, bueno, Romero es un hombre que intentó hacer las cosas bien en principio cuando llegó, con su afán de poder, pero no, en principio no tenía ningún tipo de maldad, pero todo se tuerce. Y a medida que se va torciendo, todo su ser se va transformando y termina en esa tercera temporada asesinando al hombre del ministerio, al guardaespaldas, va a matar a Ezequiel, mata a Irene, guau, y entrega a Tente y lo matan, también provoca que muera Nata, guau, es muy heavy, muy heavy todo lo que pasa, ¿no? Se aprende a no juzgar a un personaje así, ¿no? Bueno, yo creo que lo bonito de nuestra profesión es que crees en la gente emociones, sean buenas o malas, y que esas emociones te lleven, te hagan que cuando termine el capítulo estés enrabietado o estés llorando o estés feliz y cada vez que un capítulo termina con una acción de Romero, la gente acaba enrabietada, ¿sabes? Como, ¡Dios, esto! Ayer cuando terminó el capítulo y se quita la máscara y es, no me lo puedo creer, ya está aquí otra vez. Muy fuerte y yo quiero saber justo de eso, hablabas de emociones, de la gente, que dentro de nada en unas horas ya vais a poder disfrutar también otra vez de ese calor, pero ¿cómo está siendo la relación con el público? ¿La gente te para? ¿Te quieren matar? ¿No te quieren matar? Muy buena, la relación con el público, te digo, me quieren matar, o sea, todo el mundo me dice, es que te odio, o sea, eres el típico personaje, sé que todo el mundo odia, pero enhorabuena porque el trabajo es fantástico y eso es lo que me quedo, eso es lo maravilloso de esta profesión y lo bonito de esta profesión que generas en diferentes emociones en la gente y a mí, al Romero le odian y a mí me quieren, la verdad, entonces eso es muy bonito. Con eso nos quedamos y a disfrutar de la noche, Óscar, que te lo mereces. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy contenta, muy feliz de estar aquí reunida con todo el equipo, de volver a reencontrarme con mis compañeros y de finalmente lanzar la cuarta temporada, que ha sido tan esperada por todos, incluidos nosotros. Con eso voy, cuarta y última temporada, guau, qué viaje, ¿verdad? Sí, ha sido un viaje increíble, muy emocionante, muy fuerte y muy bonito, la verdad. Y toda esa capacidad además que tiene Gladys de transitar por tantas emociones, ¿no? Y tener tantas capas. Sí, la verdad es que es una suerte haber tenido un personaje como este y haberlo podido construir de esa manera, ¿no? Ha sido muy bonito, muy bonito y sí, es una mujer con muchísimas capas y con una capacidad de transformación y de esfuerzo enorme. Justo esta noche, en unas horas, ya va a ser esa alfombra naranja maravillosa con público por fin. ¿Qué es lo que te dice, qué es lo que te ha dicho siempre la gente por la calle? ¿Cuál es ese cariño que te tienen? ¿Estás recibiendo el calor del pub? Sí, 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 desde la primera temporada ha sido increíble, una sorpresa maravillosa. Siempre pensé inicialmente, dije, bueno, a lo mejor de pronto llega al público latino, por ser latina, o llega... Y no, la verdad es que ha sido una sorpresa absoluta que todos y cada uno de España, de todas partes, se acerquen con tanto cariño. O sea, una de las cosas que me ha sorprendido siempre es que vienen a abrazarme como si fuera Gladys, de verdad. Y me abrazan con un cariño como... se sienten muy cerca de ella. Yo creo que eso ha sido lo más bonito para mí, ¿no? Que ellos se sintieran tan cerca de ese personaje, creo que es el mayor logro en ese sentido, ¿no? Que llegue tanto, que la gente la sienta como suya. Efectivamente, y eso es mérito tuyo y de haber construido en ese proceso de construcción algo tan bonito, ¿no? Para que la gente empatice. También está muy... es un personaje muy bien escrito, ¿no? Que yo lo he defendido con uñas y dientes, yo siempre lo digo, pero es un personaje que está muy bien escrito, muy bien pensado y que, bueno, que yo he ido también, claro, por supuesto, los actores siempre ponemos de nuestra cosecha y he podido construir una mujer compleja, como tú decías, con muchas capas y eso es lo bonito, eso es lo interesante realmente, ¿no? ¿Qué te llevas tú de este proyecto a nivel personal? ¡Uf! Muchos amigos, una experiencia increíble, el haber vuelto a España después de un tiempo sin trabajar acá y haber tenido la suerte de estar en una serie como esta, ¿no? Que ha tenido tanto éxito y que tiene millones de seguidores en todas partes, o sea, realmente yo creo que mi carrera ha sido una antes y un después con Entrevías y estaré eternamente agradecida por eso, ¿no? Y ya para finalizar, para toda esa gente que todavía no ha visto Entrevías, porque yo creo y soy consciente de que esta serie termina, pero va a seguir durante muchísimo tiempo viéndose, ¿cuál es ese titular que tú les lanzas para que vean la serie? ¡Uf! Un titular, bueno, yo creo que Entrevías engancha desde el capítulo uno, engancha desde el capítulo uno y te enamoras de todos los personajes, una serie muy de personajes según mi punto de vista y creo que la gente, una de las cosas más importantes ha sido que se sienten muy cerca de los personajes y enseguida le cogen mucho cariño y se meten en la historia muy rápidamente, entonces no puedes dejar de verla. Te quedas ahí como, o sea, enganchado y así me lo han descrito mis amigos, bueno, la gente cercana, la gente del público, pero bueno, con los que tengo más confianza me han dicho, es que lo he empezado a ver y no he podido parar. Y todos nosotros y nosotras lo cercioramos, así que enhorabuena y a disfrutar de la noche de esa alfombra naranja. Contentísima, contentísima de estar aquí, o sea, Vitoria, esta ciudad que me tiene enamorada y que ya conozco y conocía, pero en este festival, contentísima. Cuarta y última temporada, ¿qué tenemos que decir antes de titular? ¿Qué tenemos que decir? Bueno, primero de todo, por un lado, mucha alegría de que este proyecto ya sea vuestro, definitivamente ya estará, esto que nos preguntaban los fans, ¿no? ¿Cuándo van a colgar todas las temporadas? Porque, ¿no? Para ver las seguidas, pues ya está, ya, ya, bueno, todavía no, ahora está en Telecinco, pero en breve estará en Netflix, eso me da mucha alegría. La penita es que se termine ese proyecto con esta familia, que tenemos un grupo, que cenamos, que se ha creado realmente esta familia, que algunos de los actores estamos, están ya en otros proyectos y todavía decimos, ay, os echo de menos, bueno, sí, cuando se crea familia se echa de menos, sí. Es verdad que se suele decir mucho, pero aquí especialmente se nota, y siempre se os ha notado en presentaciones, en fotocalls, en estrenos de incluso otras temporadas, se ve, ¿no? Se palpa esa emoción y esa familia que tú comes. Sí, fíjate, es que ahora mismo en el fotocall estamos con la risa que está aquí Manolo. Digo, ¿por qué te sientas tú solo? Y todo el rato es risa, y eso se contagia, y eso se tiene o no se tiene, y se ha producido, en esta familia se ha producido. Tiene mucho de mágico también, yo creo, porque se produce o no se produce, efectivamente. Oye, ¿qué te llevas tú de este proyecto a nivel personal? Me llevo, primero de todo, a esta familia, y me llevo los mensajes de los y las fans que se identifican con mi personaje, que salió del armario a la edad, a mi edad, que le costó, que tuvo que hacer de tripas corazón y decírselo a su padre, un padre conservador, militar, con ideas rígidas, con un gran corazón, que al final la entendió, pero costó. No sabes la de gente que me escribe, explicándome su situación personal. Eso es maravilloso, porque acabo pensando que el teatro y la televisión y el cine son catárticos. Sirven para que la gente pueda expulsar esos demonios y esos nudos que tenemos dentro, y que nos identificamos con algún personaje y eso te abre, te abre un canal. Así que para mí me llevo esto. Justo ahí voy, hablo con compañeros y compañeras respecto a lo que vais a vivir también esta noche con esa alfombra naranja maravillosa, con el público, pero en tu caso es más especial aún por lo que cuentas, ¿no? Esos mensajes que has recibido, ¿hay alguno que especialmente te haya tocado un poquito más el corazón? Sí, 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 sí. Hay una chica que pasó por una depresión y me lo contó, me dice, no te conozco de nada, pero tu personaje me ha hecho, me ha dado un halo de luz dentro de lo que estoy viviendo con mi familia, yo me siento muy identificada con lo que te pasa, y era como de una humildad lo que me iba contando y de una emoción que, ¿sabes lo que pienso? Yo creo que me llevo estos mensajes, porque pienso que si podemos aportar un grano de arena para que una sola persona, en este caso son muchas, pero una sola persona pueda encauzar su vida y ser ella misma, viendo que un personaje ha hecho lo mismo, ya solo por eso vale la pena ser actriz. Completamente, no puedo decir más que cerrar con este broche de oro. Enhorabuena de verdad y disfrutad muchísimo de esta noche. Muchas gracias a ti.